... Buenas tardes, Nueva York, buenas tardes. Buenas tardes, Santo Domingo, República Dominicana, Puerto Plata, la Costa Norte, Musa Visión, el resto del mundo, Dominicana York TV, Juan Tavares, somos Latinos VIP, la política VIP, dándole la bienvenida a nuestro querido hermano Fidel, que la semana pasada, oye Fidel, la semana pasada esto estuvo aquí muerto, tú eres una cosa seria, no sé por qué, tú tienes como, me di cuenta que tienes carisma, así que bienvenido a Latinos VIP de nuevo. ¿Puedo pagar yo sin mí? ¡Apéltalo! Jamás, ninguno, la semana pasada estaba esto aquí muerto sin Fidel, muerto, a la franca te lo digo. Empezamos, ya nació Convergencia, ya se dividió el PRD, ya, no hay que hablar más nada. Relanzan a Lionel Fernández, está como Madonna con su Reinvention Tour, a Lionel lo lanzan cada semana con algo nuevo, esta semana pasada están relanzando a Lionel con una popularidad de cero, según la encuesta Gallup, en el suelo, con las huellas del león. Viene un movimiento nuevo, ya no encuentran qué van a hacer con el león. Ahora las huellas del león, serán las, el movimiento se llama las huellas del león, pero yo estaba pensando, ¿será por las huellas que dejó a donde se llevó los mil millones del fondo, del acuerdo de stand-by del fondo, o los tres mil millones de pesos en el desfalco hacia el Estado Dominicano, será por eso que le pusieron las huellas del león? Vamos a ver cómo le va con este proyecto, porque la verdad que Lionel no ha pegado una en los últimos tiempos. Siguen los desfalco, vemos en San Francisco de Macorí, el síndico está en un crucero, dice que retorna este fin de semana, lo están buscando por 100 millones que se llevó nada más. Pero resulta que se llevó a los 100 millones el síndico de San Francisco de Macorí y se va en un crucero, entonces cuando el fiscal va a buscarlo con la policía, él mandó una excusa de que estaba en un crucero y que nos vemos la semana próxima. El jefe de la policía va a ser encauzado también por corrupción, el jefe de la policía de la República Dominicana, o sea, no sabemos en qué vamos a parar con todo esto. El gallo Moreta, mi querido amigo, que ha pasado también por todos los abanicos electorales de la República Dominicana, el gallo se llevó, creo que 100 millones más, lo puso ahí Danilo y Lionel a manejar el asunto de las ayudas, creo que en Moquitero solamente se robó 100 millones, o sea, están acabando con el país, no sabemos en qué van a parar. El presidente de la República, Danilo Medina, rindió su segundo año de cuentas al Estado Dominicano, no tocó lo que es la corrupción, no tocó la loma en Miranda, no tocó la delincuencia rampante que tenemos en la República Dominicana, no sabemos, o sea, la rendición de cuentas no se sabe, él habló que crució el turismo, creció el PBI, creció esto, creció lo otro, y salieron los diputados un poco histéricos. Vamos a ver en los próximos minutos un video de los diputados de la oposición que salieron como cucarachas cuando le echan vaigón en un rincón, salieron allí todos despavoridos hablando de disparates. El país está, no sé en qué irá a parar todo esto de la corrupción. Hubo un dato curioso. Hace un tiempo atrás hablamos acá en la política VIP de las corbatas azules, el acuerdo que había hecho el presidente Leónel Fernández con el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado. Y yo decía que la ley de Newton se da en todo, acción-reacción, cada acción trae una reacción en política, en la vida, en los fenómenos físicos, químicos, y en todo, y en los fenómenos sociales, ni se diga. Vemos que después de las corbatas azules vimos un distanciamiento muy grande entre Danilo y Leónel, Danilo le ha quitado el comité político, el comité central a Leónel Fernández, o sea, le quitó el poder dentro del partido. Y yo decía en un programa anterior que Danilo Medina, dicen que no se puede repostular por la constitución a menos que no se modifique la constitución de la república. O sea, vemos un tirijala, dice Francisco Javier García, que si Danilo señala a alguien sería la de Bacle en el PLD. Me parece que sí, que él va a señalar a alguien. Pero con lo de la corbatas azules yo había dicho anteriormente que veríamos a Danilo Medina acercarse a Hipólito Mejía. Ayer en todos los medios se coló una fotografía del Danilo Medina que se reunió con Hipólito Magía. Iba a ser una reunión prácticamente secreta en Villamella, en una finca, pero se coló una foto a los medios y ahí están ellos sentados en un patio con unas matas de plata, no se sabe dónde era, el asunto que di que estaban hablando de agricultura. Yo no creo eso, que un expresidente que es más afín a Danilo y Danilo a él se reúnan para hablar de agricultura. No creo que eso pasó. Ese es el otro pacto que viene. Al final del camino vamos a ver a Miguel Vargas Maldonado, seguir con sus compinches que tienen con Leónel Fernández, pero ya empezaron las reuniones entre Hipólito y Danilo. Ese es, yo le puse el de la Chacabana. Esa es la alianza de la Chacabana, porque Hipólito siempre anda en Chacabana y Danilo también, y todos los jefes de cuerpos de ayudantes de ellos también en Chacabana. O sea, ya tenemos la corbatas azules por aquí, tenemos León con su huella en la calle y vemos a Danilo reunido con Hipólito Mejía. Y esa reunión no va a terminar ahí. Esa reunión tiene sus consecuencias para el 2016. Vamos a ver la rendición de cuentas del presidente de la República, el segundo año de mandato, y vamos a ver qué dice la oposición al salir de la rendición de cuentas previo al Tdeun en la Catedral. Pase buenas tardes. Somos Latino VIP y la política VIP. ...un poquito de la corrupción, de cómo se va a combatir la corrupción en la República Dominicana. Esperemos que en los momentos que de venir, él también haga algunos cambios que relance su gabinete y que eso permita reducir la nómina pública que sabemos que está súper abultada en la República Dominicana. El tema fue un tratado de manera muy superficial y sobre todo creo que debió referirse al tema de Loma Miranda, que es un gran tema de debate nacional y que estuvo ausento. Yo creo que el presidente de la República no podía guardar silencio frente a un tema de esa naturaleza. Y el tema de la brecha entre ricos y pobres creo que también fue tratado de manera muy superficial. Me parece que debió decirle al país cómo él pretende reducir esa brecha porque se quedó en el discurso. Y creo que hubo muchas promesas como si tuviéramos un espacio de campaña. Creo que debió tratarse de una rendición de cuenta de lo que se ha hecho en estos últimos 12 meses, que es lo que habla la Constitución de la República. De que en el país vengan más turistas, pero sin embargo es el destino más caro del Caribe todavía porque aquí hay muchos impuestos. Me hubiera gustado que él hablara, ya que sabemos que va a haber unos 1.500 bonos soberanos, que hablara de bajar impuestos y dinamizar esa pyme o ese sector productivo que él ha tratado de incentivar con su visita, va a incentivarlo con la baja de impuestos. O sea, hay cosas que más que una rendición de cuenta nos hubiera gustado conocer de cuáles son los próximos pasos para combatir los males que atacan a la República Dominicana. Un buen discurso para el lanzamiento de una campaña electoral para la búsqueda de posesionar a un candidato de su partido. Pero que en los términos que vimos los diputados, como en el caso de Monte Plata, es mucha espuma y poco chocolate y que no resuelve nada. Que no tocó el tema de Duoma Miranda, que no tocó el problema de los recursos medioambientales, que no tocó el caso de la corrupción rampante, que no tocó el caso de los productores de San Juan de la Maguana que están quebrados por el montón de importaciones que funcionarios del propio gobierno están haciendo. Que no tocó el tema que tiene que ver con un problema transversal, delincuencia, corrupción, impunidad y complicidad social. Y desde el propio Estado, él queriendo hacer cosas, como en Monte Plata, que se invirtieron 20 millones en sembrar y en jibre, y todo ese jibre, el que no se pudrió, el que no se dañó por el robo, sencillamente hoy no tiene mercado como resultado de esa práctica incorrecta de querer crear organismos fantasmas para privilegiar a políticos y no a la comunidad. Un buen discurso de campaña. Le faltó Duoma Miranda, le faltó ley de partido, le faltó la corrupción, le faltó además de eso, de signo de la renovación y de la regulación de los gastos corrientes que hay en este país con el abultamiento de la nómina pública que sabemos que hay en muchos o en la mayoría de los ministerios. ¡Suscríbete al canal!